Quienes quieren en la gastronomía de Málaga. Una vez más se dice como escenario este hotel de aquí de la costa, de la Antara, y que vamos en breve a conocer los premiados de este año. Entre ellos Tapacó Rancedo, que va a formar parte también de este hotel con la gastronomía de los restaurantes. Bueno, pues también hay una propuesta gastronómica muy amplia, en la que nos falta el jabón y muchas otras cosas. Y también hay muchos personajes interesantes, que también a su store gastronómico, como es Doña Remedio del Río, etc. Bueno, vamos a intentar hablar con ellos ante esta presentación, que está todo organizado por el Periódico Sur. Y venimos de la mano de Enrique Berber y de Paco, que son fabulosos, y unos grandes profesionales. Vamos a conocer quién hay, quién es quién, de los que están aquí en esta sala. Y ahora sí que voy a dar lectura a lo que son los reconocimientos y los premios, y luego vamos a disfrutar el tiempo que podamos cada uno, tomándonos una copa y haciendo nuestros cobrillos entre ambos. Y el primero de ellos, si me lo permitís, porque ya se acerca la hora de que nos tomemos y que brindemos, el primero de ellos es un reconocimiento especial por su proyección de futuro de la gastronomía de Madrid. Yo quiero que este premio lo entregue otro cocinero que ya nos ha demostrado sobradamente esa proyección de la cocina malagueña. Y el Periódico nos lo ha demostrado porque con la cocina marinera, con la cocina tradicional, cuando hay un gran producto, y cuando hay cariño en la sala, y cuando se quieren de alguna manera hacer otras cosas distintas, pero respetando profundamente el producto que tenemos en Málaga, nos ha demostrado que ya ha conseguido proyectar el establecimiento. Y el establecimiento, al que yo me estoy refiriendo ahora, yo quiero que venga aquí Pablo Sánchez de Los Marinos para hacer entrega. Pues se lo voy a entregar a alguien que está esperando poder abrir ya su segundo restaurante en Málaga. ¡Dame Carrero! ¡Dame Carrero! ¡Dame Carrero! El director general de prensa malagueña, Antonio González. Antonio González es nuestro nuevo director general de prensa malagueña, está recién llegado a Málaga. Y el premio, como es, la cónsula, don Rafael de la Fuente. ¡Gracias! 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 Y esta vez el reconocimiento se da para una metre, una metre durota. Su marido, que yo no lo veo por aquí, no ha venido, está en su negocio, que también lo conocéis todos. Y es Cristina Socorro del Hotel Modirala, que es el restaurante Magistro. Gracias. No, no, no. Pablo se ha quedado la anchueta y no ha venido. Está bajando, bueno. Bueno, esto es un premio así porque son indisolubles. Si sube uno, tiene que subir una. Bruno y Josepina son los representantes de la lucha. Y no está en la capital. Está en un pequeño pueblecito, cerca de aquí, pero hay que subir con el coche hacia la montaña. Y es el restaurante Sarmiento. Va a recoger el premio Indiquén. Ellos se conocieron de alguna manera como brazos andaluzas. Ha venido también un partido, ha venido los dos hermanos. Sus alumnos hoy trabajan en reconocidos establecimientos. Me refiero a la escuela, como no podía ser de otra manera, a la escuela de Benavís, la escuela de sabor a Málaga. Y el premio lo da a entregar Lidia Rodríguez de Benavís, la escuela de la Lucía, y lo recoge Esperanza Bantárez, condejada de Hacienda y responsable de la escuela. Bueno, pues, este año, la Cocina Revelación 2019, se nos va a Málaga capital, al foco. Y luego va a Málaga capital. En esta ocasión se lo vamos a dar, yo creo, que también a otro cocinero que en su establecimiento de Madrid tiene dos estrellas Michelin y aquí ha abierto un restaurante muy simple de nombre o de Paco Ronte. Paco Ronteo, por favor, irán a la invitación y al alcalde de Benavís, con los señores. ¿Quién es quién? En la gastronomía de Málaga, este año 2020, vemos también muchas caras conocidas que participan en todo, están ahí. Por eso luego sonan tanto, más en esta fecha, que estamos ya en vísperas navideñas, en este tiempo de aviento, pues vamos a saludar a los profesionales también del sector. Bueno, si no es la gastronomía, es también lo que hay que acompañar también, ¿verdad? Estos maridajes. Pues sí, pues sí, aquí estamos, Preixenet, otro año más, también colaborando y por supuesto encantados de estar aquí en el quién es quién de la gastronomía del año 2019, porque es donde se apunta todo el mogollón del mundo gastronómico. ¿Qué mensaje darían estas fiestas a todo el mundo en general? ¿Mensaje? Pues sobre todo familia unida, yo apuesto por la familia, apuesto siempre por la familia unida, es lo más maravilloso que hay. Además, recién acabo de tener un bebé y me he introducido, estoy recién estrenada en todo este mundo de tener niños y familia, así que estoy llena de amor yo. Gracias por atenderle y felicidades. Muchas gracias, Elena. Felicidades a vosotros también, buenas fiestas. Hablamos con don Manuel Tornado de la Academia Gastronómica de Málaga, un sector que va en auge cada vez más y vamos conociendo quién es quién en la gastronomía malagueña. ¿Qué tal? Pues sí, muy buenos días. Aquí encantado en este nuevo encuentro que organiza magníficamente bien Diario Sur y tan necesario para este sector que está cada vez más de moda. Pero a LMD también, de lo que usted va haciendo de lleno, cada vez avanzando, las novedades. Bueno, en principio, como novedad de más interés para el sector, que ya sí me consta que hay gente deseando saber qué va a ocurrir, tendremos en breve, aquí precisamente en Marbella, el segundo sábado o el sábado después de Reyes, nuestro tradicional cena de gala donde entregaremos nuestros premios como reconocimiento al sector. Así que, bueno, eso va a ser lo más inmediato. La semana que viene nos reunimos y fallaremos los premios y seguro que Diario Sur y medios como el vuestro dan cumpida cuenta de los fallos que tengamos. Confiemos que sean del gusto de todos. Bueno, este, como al año pasado, que también cubrimos este evento, están los premiados, que también es un reconocimiento que se les da a ellos, entre ellos Paco Roncero. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece magnífico. Paco Roncero, bueno, es uno de los grandes cocineros que tiene este país y con una trayectoria tremenda, más que merecido. No tengo nada que decir ni nada que objetar, al contrario, magnífico, magnífica decisión, la de Diario Sur. ¿A qué consejo le daría a las personas que empiezan en este sector, que no es nada fácil, pero qué les diría para que no se demoralicen, para que no cumplan sus expectativas? Bueno, en principio, un valor fundamental que yo entiendo que siempre hay que tener en la vida es la humildad. Yo sé que ahora los que quieren empezar o arrancar en la profesión, pues enseguida ya quieren llegar a un nivel muy, muy rápido y a lo mejor trabajar en establecimientos de mucho renombre. Y al principio, pues yo creo que lo que hay que tratar es de trabajar muy duro. Este sector no es precisamente un sector donde se le dedique poco tiempo, entonces hay que aprender y para aprender hay que tratar de estar en diferentes negocios con profesionales que de alguna forma te aporten y al final todo ese cúmulo de experiencia pues redunde en la consecución de la formación de un buen profesional que tanto necesita, porque es verdad que hay grandes profesionales en el sector, pero más establecimientos se abren y indiscutiblemente una de las cuestiones fundamentales es la formación. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Hablamos con Santiago Domínguez, que si hay alguien que de verdad ha admirado de toda la vida lo que es la gastronomía, ha sido él y que ha hecho muchas cosas novedosas y que, bueno, por eso los reconocimientos, que dice algo tiene el agua cuando la bendice, pues algo tendrá Santiago cuando le dan tanto reconocimiento, muy merecido todo ello. Muy bien, Elena, como siempre estás en todos los eventos, está José ahí con la cámara, dale que te pego, no paráis, qué bien, qué bien, cuánto bien le hacéis a la costa, desde luego con tenernos informados de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre alrededor nuestro. Pues muy bien, vamos siguiendo, otra vez estamos abiertos, hemos abierto ya de nuevo después de haber tenido unas vacaciones en el mes de octubre, noviembre y bueno, pues esperemos y esperamos una, digamos, un buen mes y después un buen año. Yo espero que el 20 va a ser uno de los mejores que tengamos en la Costa del Sol, a pesar de las malas perspectivas que tenemos, pero yo soy optimista y pienso que así va a ser. ¿Ya viste usted cómo ha evolucionado la gastronomía? ¿Se lo esperaba usted cuando usted empezó con este sector? ¿Cómo ha ido subiendo y sigue? Sí, efectivamente, yo es que siempre he pensado que en la gastronomía, en este oficio que tenemos, en esta profesión, hay que ser optimista y no pesimista. Si eres pesimista, seguro que vas a caer, porque ese pesimismo se lo vamos a transmitir al cliente y el cliente lo que quiere cuando sale a un establecimiento a comer o a divertirse es para pasárselo bien y olvidar las penas que tenga o problemas que tenga. Entonces, al cliente hay que transmitirle esa sensación de optimismo y de felicidad y algo siempre transmitimos, eso estoy seguro. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, saludamos al director, a levantar a Jorge Manzú, que, bueno, por prestar esta casa tan bonita para hacer lo quiere quien de la gastronomía. Y además vosotros, hay que felicitarlo también, porque creo que tenéis algo que contar, novedoso también. Bueno, tenemos muchas novedades, pero primero que estamos encantados de tener a toda la gente aquí del sur. Un honor que estén aquí, que estén todos los años y que repitan. Ahora, novedades, sí, tenemos muchas, muchas. A eso venimos aquí. Bueno, aparte del en vivo, Paco Rosvejo. Sí, bueno, Paco está aquí. De hecho, hoy vamos a hablar un poco del proyecto que estamos haciendo para abrir, yo pienso, antes de verano. Pero además tenemos el Sushi 99 que abrió, tenemos el Beach Club, tenemos el Jump que está en el racket y abriendo muchas cositas, poco a poco, ya iremos informando de todo. Me alegro mucho, siempre es un hotel emblemático, que nos encanta estar aquí. Vente más seguido, vente más seguido por aquí, ¿vale? Gracias. Bueno, pues vamos a hablar con los a Loreña, que están aquí y que tienen unos productos que huelen muy bien. Bueno, que nos diga un poquito algo de su producto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nosotros tenemos las aceitunas a Loreña, que se producen en 19 municipios de la provincia de Málaga. Tenemos tres tipos en función del grado de maduración. Tenemos las verdes frescas, las tradicionales y las curadas. Y cada una madura de una forma. En función del tiempo de maduración, tienen un color. Y la verde sabe más fuerte, la tradicional sabe un poquito menos amarga y la curada, que ya sabe menos amarga. Ya vemos aquí este producto de denominación de origen, especie protegidísima. Pero, ¿qué tamaño tienen más estupendo? O sea, que este año ha sido la cosecha, diríamos, o sea, ha sido muy buena. Bueno, es que una de las características de nuestras aceitunas es que escogemos las de mayor tamaño y las de menor tamaño no se comercializan. Enhorabuena por vuestro producto. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar también de las nueces. Fijaros que las nueces son más bonitas y tienen que estar deliciosas. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Belén Corraliza. ¿Cuál es tu producto? Pues nada, hoy traemos nueces pacanas. Estamos en un proyecto entre el GDR del Valle del Guadalhorce, que tratamos de potenciar su cultivo. Es un cultivo muy innovador, que se está imponiendo poco a poco en lo que es la comarca del Valle del Guadalhorce. Y hoy la traemos aquí para que la degusten y la prueben. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Entrevistamos a doña Remedios del Río, que sabéis que ella también es esto de gastronomía. Siempre apoya, está siempre con su jornada cada año. Nosotros, la verdad es que nos presenta cosas nuevas. Ama lo que es la gastronomía y eso es muy importante. Y hablamos hoy con ella, quién es quién es la gastronomía, aunque ella todo el mundo sabe quién es, que es doña Remedios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, realmente ha estado estupendo. ¡Opa! ¡Gracias! Entonces ha estado estupendo y, bueno, Benavis. Porque la gente siempre cree que todo es Marbella. Y Benavis, detrás de Antequera, es el municipio que más kilómetros tiene. Tiene 16.000 hectáreas. Ya lo ha dicho José Antonio, el alcalde. Me ha parecido un acto muy emotivo, muy lógico, porque los premios han sido estupendos. Bueno, Rancero, pues fíjate tú, ha dejado, aunque sigue Madrid, y se viene a la costa. Y cuando el alcalde ha dicho que se dejen de ir a California, que se dejen de ir a otro sitio, que aquí tenemos esta maravilla, pues la tenemos. Y ya te digo, vosotros sabéis que yo protejo la gastronomía, que hace 40 años que tenemos el Club de Gastrónomos Pobres de Gentildad y Caballeros Gastrónomos Pobres, que hacemos... ¿Tuviste evolucionar esa gastronomía desde cuando empezaste ya hace 40 años al siglo XXI? Pues mira, yo la evolución creo que lo que hemos hecho bueno aquí es no meternos excesivamente en la nouvelle cuisine, sino seguir con una especie de modernidad, pero con la cocina clásica de nuestros abuelos. Entonces, yo creo que realmente estamos en el sitio que tenemos que estar. Tú fíjate que en Benaves hay 40 restaurantes, y luego si sigues por la costa, San Pedro, Nueva Andalucía, en todo. Y además estoy viendo ahí que han puesto unas cosas gastronómicas y unos quesos que yo ignoraba, y que resulta que están vendiendo en Nueva Andalucía. O sea, que nos han dado una oportunidad, y luego el sur, que es nuestro periódico, pues hace patria, que es lo que nos falta muchas veces. Yo, viva España y patria. Gracias a vosotros. Bueno, continuamos aquí. ¿Quién es quién? ¿En la gastronomía de Mala? Ellos de Mala, claro que sí, siempre maridando. Pues por supuesto, esos platos en los mejores restaurantes, en los mejores sitios. La familia Lara la conocemos hace años, y la verdad es que son muy queridos. Muy buenas tardes. ¡Qué bonito ha estado este año! Pues yo creo que se ha convertido, buenas tardes, yo creo que se ha convertido en uno de los actos de referencia en la gastronomía. La verdad es que el sur está tan conectado a la sociedad malagueña, y Enrique Belvera, además, tiene esa trayectoria de conocer todos los entresijos de nuestra gastronomía. Es capaz de convocar a lo mejor del sector, y además en un marco como este, en Villapadierna, pues se convierte en un punto de encuentro obligado todos los años para los que nos dedicamos a... Estamos en torno a este sector de la gastronomía. ¿Cómo se está moviendo ya las navidades? Vosotros que llevo tantos años, con muchas empresas, ¿cómo se está viendo ya este entorno? Porque ya estamos en un tiempo de adviento, vemos ya un poco más de alegría, ¿cómo se está viendo? Bueno, estamos ya de lleno en campaña navideña. Hoy, de hecho, es uno de esos días claves en los que hay muchísimas comidas de grupos, amigos, empresas, que ya arranca. Yo creo que ya después del puente es cuando es difícil incluso, pues de todos los estalazamientos, compañeros que están aquí, conseguir mesa, y es el momento clave. Y ya se empieza a notar ese movimiento navideño de comidas y de... Y nosotros, por supuesto, llevamos ya trabajando más de unos dos meses, trabajando de lleno en todo lo que está ocurriendo ahora. Oye, si enhorabuena quiere decir un mensaje navideño para todo el mundo. Pues nada, yo diría que es el momento de disfrutar con buen vino, siempre, y si es malagueño y si es uno de los vinos de Bodegas Lara, pues por supuesto, mejor todavía. Claro que sí, a mí me encanta, esa familia que me he sacado nueva, que siempre la menciono, que es el arquitecto, es la señora que ha tocado la guitarra y en Ronda, es toda esa familia rondeña que a mí me encanta. Esa familia de tres generaciones, de nuestros vinos que elaboramos en Ronda, que también, por supuesto, es una apuesta que yo creo que cada vez nos está dando más alegría y con vinos que cada vez están más presentes en nuestro restaurante. Enhorabuena. Muchas gracias. Otro aconsejar, señor Cardeña, que se da cita también, es Quienes Quienes en la Gastronomía de Málaga, de esta edición 2020. Sí, yo creo que hace un esfuerzo importantísimo el Diario Sur con estos premios de Quienes Quienes en la Gastronomía, donde están los mejores cocineros y los mejores restaurantes de Málaga, que nuestra oferta gastronómica es muy importante y la verdad es que es un placer estar aquí y apoyarle desde Acosol y desde también el Ayuntamiento. Muchas gracias. Hablamos con don Javier Hernández, un maestro, en elaborar esta exquisita gastronomía mediterránea desde Málaga, desde El Palo. Qué pena que hoy no se hayan premiado la ensaladilla rusa, porque estaba claro que sería la tuya. Bueno, ya la premiaron, gracias a Dios, en octubre. Muy bien, muy bien, muy contento de que el Diario Sur contara conmigo para que los asistentes degustaran la ensaladilla hoy. Bueno, la gastronomía ha ido avanzando mucho, pero hay cosas que son clásicas, como había dicho don Enrique Berber, ¿no? Sí, al final, todos se sustentan en unas bases. Si esas bases desaparecen, desaparece todo. O sea que la cocina tiene que ser desde tradicional hasta donde llegue, que en principio no tiene límite. O por lo menos eso parece. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues vamos a hablar con estos grandes empresarios que acaban de recibir los premios y ya vemos que lo están celebrando, ¿no? Efectivamente, son una de las personas empresarias más importantes de Marbella y gracias a su trabajo y esfuerzo, pues acaban de recibir un premio y súper merecidísimo. Bueno, señor Bruno, enhorabuena, Giuseppina, enhorabuena por ese premio. Muchas gracias, muchas gracias, con mucho cariño. Somos súper contentos, el fruto después de 25 años, que queremos en el futuro dar importancia a Málaga, a kilómetro cero. Es muy, muy importante. Somos italianos, pero seamos abiertos, abiertos a todos. Muchas gracias por ese reconocimiento. Enhorabuena, una vez más, os lo merecéis, que sois muy luchadores, muy trabajadores. Y lo hacéis muy bien. Gracias. Muchas gracias. Entrevistamos al señor Antonio y al señor Manolo, que nos va a hablar de este producto único, también de las tierras malagueñas. Y es que hay que apostar por lo nuestro, porque tenemos los mejores productos. Nos lo demuestra día a día. Pues nada, que estamos en vísperas ya de Navidades y en ninguna casa puede faltar vuestro producto de Prolongo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, además este año ya el jamón no puede faltar en ninguna casa. Y además nos encontramos una situación muy peculiar este año. Prolongo va a cumplir 200 años de historia. Algo que muy poquitas empresas y muy pocas familias pueden... Siglos, dos siglos. Dos siglos. Ahora en enero cumplimos dos siglos, ¿no? Y efectivamente aquí tenemos nosotros hoy degustando nuestro jamón. Un jamón 100% duró, una raza especial, que tiene ese veteado, que tiene ese sabor que le hace diferente, que está ahí como casi un jamón ibérico, pero consigue que con menos grasa en su parte exterior, esa grasa está infiltrada, la tiene dentro del producto y le da un sabor, un dulzor. Pues la verdad que gusta mucho y sobre todo para la gente joven y para los niños, ¿no? ¿Cómo se comercializa vuestro producto? ¿Hacéis también fuera? ¿Solo dentro de Málaga? ¿Cómo en la parte de Málaga? Bueno, Prolongo ya prácticamente está no repartida sino solamente en Málaga, sino en todo el territorio nacional y estamos incluso en China, se está consumiendo ahora mismo el jamón de Málaga, ¿no? Es uno de nuestros mercados principales que estamos ahora mismo actuando, ¿no? Y bueno, es verdad que Málaga tiene mucha fuerza, pero bueno, todos los grandes operadores que hay ahora mismo en el mercado, todos estos grandes retails que hay en la calle, pues están apostando por Prolongo y por los productos de Málaga, ¿no? Enhorabuena, me gustaría que hicierais una felicitación navideña a todo el mundo, a ver, estamos ya en Víctor. Pues nada, felicidad a la gente y feliz año y felices fiestas y feliz año y el año 2020 será nuestro año que es nuestro aniversario, de Prolongo. Es una firma especializada en todos los embutidos, así que felicidades a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver que nos va a dedicar unas palabras este maestro, experto, dos estrellas, Michelin, que está aquí desgustando estos embutidos fabulosos. ¿Qué te has cogido? ¿Qué te has cogido? Pues nada, muy bien, la verdad que contento con este premio y bueno, pues a disfrutar un poquito del día que hace aquí en Málaga, que es fantástico, que Madrid hace un frío tremendo. Trabajas forma parte de esta familia Nantara, que te damos la ropa. Sí, ya estamos desde el año pasado, que bueno, de este año realmente, desde antes del verano, que montamos, pues para hacer una prueba, a ver qué tal funcionaba el proyecto. Y la verdad que muy contento, el hotel es una maravilla, la gente de Málaga otra maravilla y la de Andalucía, pues bueno, es que mi padre es andaluz, es sevillano. Entonces yo tengo sangre andaluza por las venas. Enhorabuena y muchas gracias por atender. Muchas gracias. Bueno, ya veis que quién es quién en la gastronomía están los mejores. Aquí queremos también un gran che, que siempre que vamos al Gamoná nos deleita, con una exquisita gastronomía. Y los clásicos son muy importantes, también los clásicos en la cocina. Así que os doy la enhorabuena por lo que hacéis, porque es fabuloso. Muchas gracias. ¿Cómo has visto? Bueno, tú eres joven, pero has visto también la evolución, porque lo has seguido de tu familia y el Gamoná lo has llevado muchos años ya. ¿Cuántos años? 29 pases exactos, ya llevamos 29 años al pie del cañón y luchando por la gastronomía malagueña y marbellí. ¿Qué recuerdas tú de la gastronomía desde cuando era pequeño? ¿Qué esos platos son los que a ti te hicieron ser un gran che, como eres hoy? Hombre, a nosotros lo que más nos ha identificado son los asados, los revueltos de morcilla, de bacalao y sobre todo los asados, el cochinillo, el cordero. Eso es lo que más recuerdo de pequeñito, el olor al cordero asado y poco más. ¿A ti te ha gustado crear? En la cocina tuya también es lo clásico, lo tradicional, pero también la creación tuya, que hemos probado los platos divinos y que nos ha encantado, ¿no? Como el pulpo u otros platos. Sí, bueno, hombre, uno siempre intenta estar a la moda y ahora se llevan mucho más los platos, digamos, light y demás y, bueno, también hemos apostado por la gastronomía de kilómetro cero, hemos abierto un huerto ecológico y, bueno, ahí vamos apostando por la gastronomía fitness o gastronomía un poco más baja en Caraloría. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a felicitar también a la anchoveta en Málaga. Justamente ayer vimos a su marido y ya nos dijo que venía su mujer, pero lo que no sabía ella es que te iban a premiar, ¿no? ¿Cómo ha sido? Pues, una gran sorpresa, es que no me lo esperaba, no era un premio que yo sabía que fueran a entregar ni nada, ha sido, no sé, me ha sorprendido muchísimo. La verdad que le doy muchísimo. ¿Por qué no sabéis que trabajáis mucho? Sí, hombre, estar en la sala y gestionar un hotel y un restaurante es muy duro, pero bueno, la verdad que muy contenta. ¿Puedo mencionarlo a alguno de vuestros platos que sean dignos de interés cultural de la humanidad esos platos que ya os habéis recibido? Bueno, yo os invito a que paséis a ver nuestra nueva cocina, que ahora tenemos un nuevo proyecto con Dani García Peinado y que paséis a ver este proyecto que hemos puesto en marcha este mes de diciembre, que será un poco difícil con tanta comida de empresa, pero para enero os cito que paséis a probar nuestra cocina. Bueno, Francisco Alcántara nos va ahora a mencionar su producto, que ya sabemos todo, que es el oro, el oro verde, este oro que nos trae desde la parte de Málaga también. Hola, buenas tardes. Pues definenos tu producto, que lo conozcamos. Bueno, nosotros somos Aceite Periana, somos una cooperativa olivarera que estamos en el pueblo de Periana, en la Axarquía. Nuestros aceites son de una variedad muy especial, que es la verdial, la verdial de Vélez. Muy pocas, unas 2.500 hectáreas en el mundo solo hay de esta variedad. Nosotros, esta aceituna la recogemos los primeros días de noviembre, en verde, tal como se ve aquí. ¡Qué maravilla! Está en la nueva, ya recién recogida. Y entonces, la elaboramos y en las pocas horas, pocas horas después de recolectarla, pues a muy baja temperatura y cuidando mucho las condiciones de elaboración, obtenemos unos aceites únicos como son, los podemos ver aquí. Este es sin filtrar. Después, de la misma variedad, de la misma variedad verdial, pero procedente de olivos centenarios, dos días al año exclusivamente, pues recolectamos las aceitunas procedente de estos olivos y obtenemos un aceite que llamamos el milenario, una producción muy reducida, en torno a unos 4.000 litros, y los comercializamos con esta marca que se llama el milenario de Periana. Y después, procedente de agricultura ecológica, de olivos en agricultura ecológica, utilizamos aquí dos variedades, la verdial y la hojiblanca, que también es representativa de nuestra zona, y elaboramos, también cuidando mucho aceites a muy baja temperatura, cuidando mucho los aromas, y además, este aceite que es producción ecológica, y todos son ya de esta campaña, de este año. Pues, bueno, buena por vuestro producto, me parece fabuloso, exquisito, y además de aquí, de la tierra malagueña, claro que sí, como tiene que ser. Gracias. Don Enrique Berber, un gran periodista, crítico gastronómico, nos ha encantado sus palabras, qué bien lo ha definido la gastronomía, y qué menos se ha hecho. Felicidades. No, tú que me quieres mucho, Elena. Felicidades a ti, por tu programa. Divertido, simpático, siempre aprendemos de ti muchísimo, y destacamos la gastronomía, y sobre todo de Málaga, que has destacado mucho. Pero, claro, es que es el quién es quién de la gastronomía de Málaga del 2020. Afortunadamente han entrado muchos nuevos restaurantes, otros, por lógica, tienen que desaparecer, o porque han cerrado, o porque han bajado en su servicio o en su cocina, pero aquí están referenciados, yo creo, que lo mejor de lo mejor de lo que es la gastronomía de Málaga, y el buen momento que vive la gastronomía malagueña. Don Enrique, qué difícil debe ser su trabajo. La verdad que es admirable, porque hacer una crítica, o premiar a X personas en una determinada fecha, eso tiene que ser algo... Es complicado, porque yo siempre he dicho que yo me comprometí a hacer la guía del quién es quién de la gastronomía de Málaga, si visitaba todos los establecimientos, es decir, que durante todo el año visito todos los establecimientos que aparecen en la guía, y luego los puntúo y veo quién puede estar y quién no debe de estar. Bueno, pero lo que no ha sido premiado este año, que no pierda la esperanza, porque puede ser... No, que va, los premios no tienen que ver, los premios son un reconocimiento a la gran labor de todos, porque ten en cuenta que ya el aparecer en la guía, como mínimo, tienen que tener un 6,5 de ahí para arriba de puntuación, por lo tanto ya son grandes, y a partir de ahí, en los premios lo que hacemos es premiar a algunos grandes de entre los grandes. Usted sí que es grande en este sector. Muchas gracias, Elena. Gracias a usted, enhorabuena. A ti, buena tarde.